Hola qué tal, bienvenidos a un vídeo más, si son de los incautos que han caído aquí por cuestiones del azar, bienvenidos, esperamos no hacerlos perder mucho el tiempo y por lo menos que se lleven un sabor grato visualmente y ya si son de los que están empezando a frecuentar un poquito el canal pues de plano o son masoquistas o bueno cada quien sus gustos, en eso no me meto, bueno primero que nada quería comentar una cuestión más, este es el primer vídeo ahora sí con un tema un poquito largo que yo ya quería tratar desde hace tiempo porque llevo años hablándolo con muchas personas conocidas en el ámbito de la relojería, de coleccionismo, entonces yo por eso titulaba el vídeo en cuanto a qué caras vemos corazones no sabemos, todos conocemos los relojes aquí tenemos relojes antiguos pero sin embargo todos los que tienen relojes modernos y para quienes quieren iniciar en el gusto por los relojes viejos les pregunto ¿saben qué tipo de maquinaria tiene su reloj? pues en muchos casos si tienen una máquina más o menos de un precio considerable, pongamos un ejemplo de estos, Raymond Whale que estoy usando en este momento pues seguramente dirán, ay pues sí, sí sé la máquina ¿por qué? porque actualmente se estila mucho en los relojes contemporáneos que dejan visible la ventana para visualizar el calibre, aquí tenemos este, es el que uso en este momento, un Raymond Whale con una máquina ETA automático, pues sabemos que es atractivo visualmente pero para un gasto de estos, caray, este hay que desembolsar una cantidad más o menos considerable de dinero para tener un reloj suizo de calidad, la calidad no va peleada con el precio, tenemos por ejemplo este otro caso, me gusta a mí recomendar mucho este reloj como el primer reloj de entrada para quienes están empezando en la cuestión por el gusto de relojes mecánicos, el Seiko SNK08 creo que es y este pues es un reloj para mí también muy completo, visualmente pues bueno, si hace uso de su ventana trasera y se puede pensar que es bastante agradable a la vista, sin embargo pues en cuestión de estética cada quien tiene su opinión, para mí pues es agradable pero no es lo máximo que se ha logrado, sin embargo pues es bonito para quienes inician, ya no digamos quienes están acostumbrados al reloj moderno de cuarzo, eso sí, ni siquiera para qué contemplarlos como un gusto por los relojes, es nada más un gusto estético, no tanto por la máquina, ¿por qué? tenemos este reloj de cuarzo que yo lo compré como una opción alterna al bambino, que a mí no me gustó mucho por lo grande que es, cada quien sus gustos, ni modo, pero bueno, no deja de ser una buena máquina una buena marca, Orient, de muy buena calidad, pero ¿qué nos ofrece este tipo de máquinas? pues ya vimos que de entrada no podemos ver el calibre, no podemos ver el módulo, que es como se les llama a los relojes electrónicos, en este caso vamos a hacer una pausa para mostrárselos y realmente ver si vale la pena lo que están gastando en un reloj de estos, bueno, al aire lo hacemos para lo que nos entrega el reloj, veamos qué es lo que nos entrega este reloj, por el costo, aquí está es lo que llaman módulo, un módulo de la misma compañía, Seiko, pues no es muy agradable a la vista por lo que vemos, está muy bien que lo hayan tapado entonces, ¿qué sucede entonces para las personas que quieren tener un reloj, aparte del valor en sí de la marca o el valor estético, el gusto que les dé un reloj por su belleza estética, pues ¿qué creen? hay una opción más, una opción muy asequible para la gran mayoría, estos relojes que ven aquí, todos son relojes con más de 50 años a cuestas, ¿cuáles son las bondades de esos relojes? pues aparte de lo estético, veremos cuál es la máquina que llevan y qué tipo de artesanía se puede decir que ellos constituyen para poderla llevar con mucho gusto en la muñeca, vamos a hacer una pausa y vuelvo con una pasarela que espero les guste, el primero, jaste automático, vemos la belleza externa, pero también queremos disfrutar de la máquina, veámosla enseguida, veamos qué nos tiene, aquí está, estéticamente pues algo similar a lo que nos ofrece Seiko, no está mal, siguiente, un jaste super slender automático, ¿cuál es la característica de esta máquina? que tiene lo que se llama microrotor, en lugar de toda la masa o el módulo, perdón, toda la masa giratoria, lo que tenemos aquí es un pequeño rotor, aquí está, permítame tantito, debí prevenir esto desde antes, pero bien, aquí vamos, ahora sí se ve la máquina y este es el microrotor, eso es lo que hace esta máquina distinta a la anterior mostrada y a las más comunes que conocemos, las que conocemos hoy en día, bueno, esta es la masa que da vuelta y que da cuerda al reloj propiamente, eso es lo que guarda un reloj microrotor de antes, de antaño, hay calibres muy especiales, tenemos este Sima por ejemplo, déjenme dar cuerda para que se alcance a notar bien la marca, aquí está, automático, Sima también muy buena marca, montaba muy buenos calibres, ¿qué tiene este relojito para mostrarnos? una variante distinta a la anterior, que es el calibre de martillo, como le llamamos aquí, el bumper, aquí está, podemos ver que es un semi rotor, digamos, que tiene este movimiento y cada vez que golpea algún extremo de esos pivotes con resorte, hace que cargue la cuerda del reloj, a muchas personas les parecerá una curiosidad este mecanismo, no fue muy práctico realmente, por eso cayó en desuso, pero no deja de ser interesante tenerlo en una pieza antigua, ¿qué le sigue? un reloj Elgin, muy bonito ejemplar, me parece recordar que es de 1934, ¿qué lo hace tan especial? justamente el calibre, vamos a ver, este reloj todavía conserva la técnica de armado de los relojes de bolsillo, si le damos la vuelta veremos una máquina muy distinta a las antiguas, ¡ay, ale! para el volante, bueno, déjenme darle, listo, una máquina se disfruta funcionando, a ver, ahí está este bonito ejemplar, parece un reloj de bolsillo en miniatura, había marcas un tanto desconocidas pero con mucha, mucha calidad, tal es el caso de esta alucina, detenido, voy a darle cuerda, este reloj aunque antiguo ya tenía el concepto de la idea de mostrarla el calibre con una ventana trasera, este reloj tendrá cerca de 70 años, no he podido todavía ubicar el calibre pero tiene entre 70 y 80 años funcionando, véanlo nada más así que lo de tener ventana para exponer maquinarias no es una idea reciente, que bueno que la adopten pero ojalá mostraran bellezas como esa, para que se, para que estuviera justificada la ventana, listo, que vemos la platina grabada, lucina, muy bonito ejemplar, este otro también es bello, ni que decir, jaste el, se puede decir, heredero del tanque, que máquina tiene este reloj, este reloj debe ser de los 30s, tan es así que no posee, no poseen los postes, entrada para pernos como, como tales, eran varillas soldadas, aquí vemos todo en una sola pieza, y la única opción es conseguir correas de este tipo, nato, a unas de las que se pueden pegar por un costado, que máquina tiene este reloj, vamos a ver, porque es muy bello ejemplar, permítanme aquí veremos, el concepto de estética, al por mayor, listo, miren estas son cuestiones que solamente el relojero que daba mantenimiento en su momento podía, podía ver muchas veces el dueño no tenía la ocasión de observar este tipo de calibres muy bellos, muy bellos vamos a ayudarle tantito, ahí está, trabajando como debe de ser, igual, más de 80 años y en marcha una marca que no ha bajado la consistencia en cuanto a calidad hamilton una marca clásica una marca clásica totalmente americana y uff, de cuando en américa, en estados unidos hacían las cosas para durar no ha perdido esa mística hamilton y eso es algo que a mí me gusta mucho, veamos el calibre este relojito se destapa por el frente ya lo tenemos desmontado ahí está y pensar que este tipo de belleza solamente las podía observar el relojero que daba mantenimiento miren nada más qué bonita máquina qué belleza uno más otro relojito muy agradable gruen este reloj tiene algo muy especial qué es si lo ven el diseño curvo gruen es una marca también de ya actualmente prácticamente desconocida pero tenía una calidad ya la verán aquí vamos a ver bien el calibre la esfera totalmente curva permítame ahí está un reloj si no mal recuerdo que se elaboró entre 1940 y 1945 nada mal una vez más otro jaste marca tan reconocida en México y tan asequible realmente esta marca muy querida en México aunque americana de todas maneras es todavía muy asequible y nos da relojes muy bellos estéticamente tanto por fuera como por dentro veamos listo un calibre bello no hay duda y hablando de bellezas jaste nuevamente que tenía relojes de diversas gamas en este caso un reloj cronógrafo con calibre landeron veramos el calibre estos relojes son dignos de de tener una ventana trasera y si no díganme vamos a detenerlo listo y a restaurar bueno muy bonito ejemplar y para cerrar esta esta pequeña pasarela un estilco hermano hermano del jaste compañía filial vamos a echar a andar la máquina este reloj no he podido datarlo bien porque no he ubicado bien el calibre pero es un reloj que nos proporcionaba la lectura de pulsaciones en una graduación que ya tiene prácticamente desaparecida pero la verdad yo no quiero restaurarlo ya no le daría el uso que corresponde realmente nada más es para lucirse vamos a echar a andar ahí está con este mismo botón detenemos y con este mismo botón restauramos a cero vamos a ver la máquina también máquina muy bonita listo vamos a activar el el medidor ahí está se nota la rueda de pilares está haciendo la medición y una vez que terminamos detenemos para restaurar caray este tipo de relojes merece una ventana trasera estas son máquinas realmente para apreciarse no muchas de las modernas que hoy en día hacen en fin amigos este es a grandes riesgos lo que quería exponer nada más está muy disperso el tema pero espero disculpen y que por lo menos el viaje visual les haya agradado solamente pues volver a comentar para las personas que se están acercando a este mundo del coleccionismo de relojes viejos créanme que otorga muchas satisfacciones cuando uno empieza a entender el intrínculis de esta afición es algo que se disfruta como no tienen idea hablamos de historia hablamos de estética hablamos de un pasado rico en variedad en marcas en fin próximamente pues lo que me falta es tiempo pero procederé después a hacer exposiciones sobre cada reloj cada uno tiene su historia cada uno tiene su su magia y espero poder mostrarlas y darle su lugar a cada uno así que como ven que tal si en lugar de un relojito de moda de esos que tanto nos cuestan y que tanto nos hacen desembolsar y privarnos de otros placeres porque no darle la oportunidad a un reloj antiguo tal vez nos va a dar muchas satisfacciones a veces hasta mayores que los relojes modernos a una fracción del precio en fin esto es todo amigos espero no haberlos aburrido mucho me llevó mucho tiempo hacer este video y no le puse casi cortes así que nos vemos en la próxima adiós chau